Tienes experiencia Si tengo experiencia Tienes experiencia Quiero decir unas palabritas Marc Es una leyenda viviente Que va desnudando su corazón y su alma En su viaje musical Compositor Productor Y cantante Es un artista mágico Y puro Que va regalándonos clásicos Que se quedarán con nosotros Para siempre Personalmente En nuestro propio viaje personal Y artístico Hemos aprendido tanto Hemos crecido tanto Y siempre Serán muchas cosas en mi vida Mi mentor Un alma gemela Un padre Él no es solo una persona del año Es una persona de toda la vida Y para toda la historia Y es para mí un honor Un gran orgullo Entregarle El premio de la persona del año En la Academia Latina De la grabación Al increíble El amor Dios marcante Es que la conozco muy bien Es como hermana Muchas gracias Es un honor inmenso Por combatir esta noche con ustedes Este premio Este reconocimiento Se lo quiero Dedicar a mis hijos Punto And I want to say it in English You guys have sacrificed More than anybody To see daddy standing up here After 30 years You guys are the one When I couldn't be there You guys are living this moment with me Alex Ariana Cristian Ryan Max And Emmy This is I'm yours Otra cosa Quiero Quiero dedicar este premio A Todas esas personas Que me dijeron que no Que jamás en mi vida Iba a lograr Lo que he logrado Hasta el día de hoy Todas esas personas Que me dijeron Que era imposible All those people That told me I would never make it I want to say something This is for you Ha 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 ha